Este es otro episodio para el canal, hoy estamos con el señor LamaosCraft Hola, hola, hola Y él está grabando también para su canal Vale Nada chicos, estamos en el siguiente episodio Bueno, esto no es siguiente porque esto ya va para que, ¿otro adiós? No, diles por qué lo subiste, lo estás subiendo de este tiempo Que si no me van a insultar a mí Ah, sí, es que no he subido el video chicos porque se me ha olvidado descargarme el programa del... Renderizado Del cual poder renderizar los videos Y no he podido por eso, por ese mismo motivo Así que, nada, vamos a... ¿Por qué abría el Google? Bueno, creo que no abría Vale, nada, bueno chicos, vamos a ir a minar con el señor Lamaos Pero, no sé si este tipo haya terminado su casa No, no, lo de la casa es por parte, ¿sabes? Yo hago por partes Yo en el otro episodio explore, no te dije nada a ti Y bueno, ahora le toca hacer lo que tú dices Cabrón Eh, vamos a ir a dormir Vale Que es que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero A ver Chicos van a ver que yo tengo un lagazo de vez en cuando es porque recién abro el Minecraft, ¿eh? Ah, sí, sí Ay, acá, vete vosotros hasta ahora el Minecraft los dos Estamos jugando al LOLcito Al League of Legends Exacto Que por cierto, yo no jugué el... El Clash El Clash Pero, Schneider sí Y tenemos una muy grata sorpresa Bueno, no sé si para ustedes Porque ha habido algunos que no les interesara una mierda la vida del tipo Pero Schneider, junto con su equipo, ganó todas las vueltas de Clash, ¿no? Y ahora mañana tengo que jugar la segunda ronda Exacto Y, eh... Felicítenlo en los comentarios, ya saben En mi canal no, por favor Uy, qué lagazo Porque... A ver, hay que hacer antes el canal de Schneider Y... Si las cosas salen bien Eh... Volveremos con el Discord Pero si las cosas salen bien Que no me acuerdo por qué lo había cerrado Tu tampoco te guardas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Espera que hago unos picos y fundo un poco de hierro Y vamos para acá Ay, verdad Tengo que ocupar madera ¿Tienes pico de... Azuhae? ¿Tienes pico de hierro? Yo sí Bueno Otra cosa, chicos No subí No pude subir En el futuro La serie que tengo de mods Por dos razones Primero La cagué Porque... Tenía que hacer un salvaguardado De una partida Me petó el Minecraft Y ahora estoy en un lugar donde estoy medio bugeado Y si no Volver a hacer lo que... Lo que no hice en siete... En siete episodios ¿Vale? Y eso lo estoy... Todavía no lo terminé de corregir Porque... Estoy borrando entidades todavía de una zona de un mapa Así que me imagino que entre mañana y pasado podré grabar Me estoy... Me cago en todo porque la gata está a nada De empezar a rascuñar la puerta Y yo la estoy patiendo para que no lo haga, ¿sabes? F Y cuéntanos tú ¿Qué es lo que... Tienes pensado para esta vuelta del canal? Pues ni idea Esperar a ver cómo va esta serie Cómo progresa Si no termina en dos episodios Si vuelve el disco Le hacemos buena... Eh... Hola No No me salió el horno, man El horno nuevo Era con... Hierro, ¿no? Cinco de hierro Las tres de piedra lisa Y un horno Esta cosa entonces va a tener que esperar ¿Tú ya tienes tu pico de hierro? Ah, es rato Es rato Yo voy a esperar un poquito Acá que se me hagan los tres de hierro ¿Y a dónde quieres ir a hacer la cueva? No sé Vamos al bioma este, ¿no? Ah ¿Quieres ahorrar? Estoy jugando solo Aparte, Nether Cuando tú no estás No es que te esté engañando Pero estoy jugando Con Jimmy A... Al Minecraft técnico Porque si no El tipo me iba a rebolear algo por la cabeza ¿Sabes? No quiero entrar Estamos en vereno Le dije Si Snyder Es tan buena gente De aparecer Y te invita Que entre No, si por mí no hay problema Y lo que dijo el tipo No, la mao Yo no quiero esperar tanto Por favor Abrime Que hace mucho Que estoy queriendo jugar Minecraft técnico contigo Y yo no me aguanté Y nos metimos en un mundo ¿Y en ese mundo ¿Sabés dónde spawneamos? ¿Dónde? Encima de coral ¿Dónde? Encima de un arrecife ¿Dónde estás? En una mina Ah, es cierto que aquí te llamas así, macho Es la puta Bueno Yo haciendo una baja Una baja pa, no Partenme las patas como ese tipo Agarra ese, agarra ese oro tú Vale Entonces Me ibas contando Y salimos en un arrecife de coral ¿Y sabes qué? El arrecife de coral Como tal Hay que tomarlo con toque de seda Porque si no se muere O sea En vez de aparecer con colores Aparece gris Ah, sí Y eso me hizo recordar A que cada vez que uno inicia Minecraft Ahora como hay tantas cosas Tendríamos que establecer Qué es lo que tenemos que hacer primero Y qué es lo que tenemos que hacer después En la serie No sé Al final de Yo qué sé Conseguir una granja de aldeanos Acá necesitamos Si o si Aldeanos, ¿no? Sí Básicamente Poblados Vale Porque si no No encuentro poblados No nos pasa nada Vale Es como a mí Si ustedes quieren grabar acá Esto O sea Quieren hacer un video solitario Se sumí No hay problema Me dicen Yo les abro el server Jimmy no creo que grabe ¿Sabes? Ah, tú Estoy este tipo ¿Sabes que me llama mucho Muchísimo la atención? Que cuando yo estoy en el servidor Me va a 60-70 FPS ¿No? Tú le hiciste algo a tu servidor Porque a mí Acá me va a 180 Y solo por ser tu servidor Y solo por ser tu servidor ¿Sabes? Que el mío se lo pasa Se lo lastra ¿Sabes? Todos brujería Hablando de cosas que se lastran ¿Viste que salió una plataforma Que te dice según tu computadora Que juegos puedes grabar Y que juegos no? Después te la voy a pasar Por si quieres hacer alguna serie de algo Tengo que mirar A mí había uno que me gustó Que subió Leo De un hombre con una mujer Para quienes no sepan quién es Leo Ven con una mujer Se quedarán Se quedarán sin saberlo Porque no tengo ganas de explicarlo ahora Pero básicamente Es un chaval que subió una serie Que es amigo de Nedry a mí Y amigo mío Que subió una serie de Medio anime de Cita Creo Ah Típicos de anime Es que yo no sé si esos juegos son comprados La verdad no sé Vamos a ver Todo lo que juega es tipo Steam Casi todos los juegos Después de un año de esta De haber salido Se pueden descargar por la computadora Así que de eso no hay drama Eh No estamos generalizando lo pirata Pero si quieres jugar el juego Y ya pasó todo el tiempo De que los productores han ganado Demasiado por el juego A mí no me parece mal Que te lo puedas descargar de internet Siendo que después de un tiempo Ya no lo puedes comprar Igualmente El único Acá uno no es ilegal El ilegal es el que lo sube Para que no la descargue No sé Bueno Aquí no sé si En Argentina Con la inflación Empezaron a cerrar los cines ¿Sabes? Porque ya la gente No fue a ver películas más al cine Se las descargaban todos O lo veían por algo Que se llama Netflix Cosa que yo tuve un tiempo Y como no lo usaba Le dije Le dije a mi vieja ¿Por qué no das de baja esa mierda? Que no la estás viendo Pero yo Quiero empezar a ver películas Y le digo A ver Te doy un mes ¿Y sabes qué pasó? Te quedo con el mes Pasó el mes Y no veo ni una película Ni una serie Así que le digo No Deja porque Estos Viene el cable ¿No? Y del cable Pagar Netflix Es como el 70% De lo que estás pagando Y yo le digo ¿Para qué quieres 1200 canales aparte Si tú ves el noticiero Nada más? Ah Gracias Mamón De ver el chat El noticiero Y todo el tiempo La misma serie ¿Sabes? Que no es que se pone A ver otra No Que se pone a ver El mentalista Y le encanta El mentalista Y qué sé yo Yo si tuviera Netflix Ni jugaría Bueno Hay un Un compañero Secundario mío Se creó Una página de internet Que chicos Si quieren ir a verla Este espacio Está potosorizado Por esa página Porque voy a hacer Que me pague Por hacerle propaganda Es uno de los tres dueños De Cuevana El chico este Bueno De la primera Cuevana ¿Sabes? Y ahí se pueden ver Series, películas Y todo lo que tú quieras Creo que eso sí Es ilegal ¿No? Pero El chico está hablando De Cuevana Y peor Que está diciendo Las cosas ilegales Yo voy a hacer Que me cobre Es más Si quieren Les digo nombre Y apellido Para que si no No les llevo a cobrar Que vaya la policía ¿Sabes? Ahí lo tengo Medio apretado Che Nether ¿Tú por dónde fuiste? Hijo Yo salí Y encontré otro hueco Y me metí No sé Pero tampoco es que Este hueco sea nada O sea Es un mini huequito Y con hierro Y ya No hay mucho Voy bajando Si escuchan chicos A la gata Van a pasar dos cosas Una Dentro de un ratito Cuando ya esté harto De que la gata Este maullando Voy a decirle Esperen un minutito chicos Me voy a levantar Y la voy a tirar A la mierda Fuera a la gata Bueno Y lo segundo Que puede llegar a pasar Es que no les voy a decir Absolutamente nada Voy a tirar un voleo Y la gata Se va a quedar callada ¿Sabes? Del dolor Que le va a quedar En el ojo Después de que le pegue El zarandeo Vale Eh Chicos A aclarar Que no es mi internet Cuando se le corta A ese tipo ¿No? O sea ¿Cómo que no es tu internet? O sea Es el Skype Ah El Skype Ah Por cierto chicos El espacio Este está patrocinado Bueno Está mantenido Por Skype ¿Vale? Patrocinado Ya que hiciéramos Pero Hasta Escuche una cosa Que ahora con mil suscriptores Podés meterte En los primeros espacios De patrocinio Primero Llega a los mil suscriptores Exacto A ver Ya estoy fundiendo Y ahorita Voy a armar trópico ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy pijando Haciendo algo que no se tiene que hacer en Minecraft Y creo que voy a empezar a hacerlo puesto Porque A ver qué que va para estoy ¿Qué? ¿Vende para abajo? Sí Vale Estoy en la once Una más Que bien Se me está gastando el pico de hierro Pero yo por donde me paré y Me puse a fundir Tengo piedra Tengo carbón No tengo el amor de ella lamentablemente Pero Bueno ¿De qué me sirve? Si en Nether ya sabe Mis andadas Oye Nether Ay que feliz que fui Por un momento ¿Eh? Pequeto callato Yo no escuché Nada Mira ahí Ah por cierto Vengativete por allá ¿Cómo? ¿Viste esa chica que está jugando conmigo al Al olete? Ah vengativa Vale Vengativa de por allá Dijiste Yo what O sea ¿A qué? Estaba asustante Una vez Teníamos un Un amigo Que era medio tonto Uy Que era medio tontorrón La mouse No Y Y le presenté Y no le presenté Le dije Voy a meter a esta chica En En Llamada Que no se les alboroten Las hormonas Por favor Que es una chica Que trabaja hace mucho en algo Y no puede Y no dije Que No puede Ofenderla mucho Ni nada Además Es de otra cultura Bueno ¿Qué diantes de esos tipos? No vienen los hijos de Los hijos de perra De Siria Y además Trabaja para Para el ejército ¿Sabes? Pero estos tipos No lo sabían Y no viene un tarado Y empieza a decirle Ay mi amor Cuando vos Y empieza Y empieza a Tirarle piropos Así subidos de tono Y la mina Le dice Dame tu Dame tu dirección Y tu número de teléfono Y dice Ay que me vas a venir a buscar Sí, sí, sí Y Y la mina Terminó Colgó Y le mandó una foto Y le mandó Una foto Con el rifle De casa ¿Sabes? Ahí en medio En Siria Con el pañuelo O con el pañuelo Negro Se cagó Hasta no poder más El pibe Me llamaba Y me decía La vao Por favor Y yo me cagaba De risa ¿Sabes? Obviamente No lo mató Ni pasó nada Pero ¿Cómo hacer Que se le bajen La gata Me está poniendo Muy nervioso No sé Ni lo que digo Pero Espérate un minutito Se viene Chicos Atente No Todo no Y me atrato Ni mal Si no Si no está Como que estoy comiendo Algo Es que estoy comiendo Gomitas Por si Las dudaciones Ahí volví macho Me estaba poniendo Muy nervioso ¿Qué estabas diciendo? Nada Que si se me escuchaba Raro Alguna cosa Es que estoy comiendo Gomitas A mi lo que me impresiona Es que siempre A mis invitados Se les escucha mejor Que a mi En las grabaciones ¿Sabes? Gomitas 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 Vale Yo voy bajando Yo estoy consiguiendo Reston ¿Hacemos algo con Reston En esta temporada? Si tenemos que hacer Tenemos que traer Alianos a la casa ¿No? Yo supongo Vale Es supone ¿Qué es OGL, Schneider? ¿Cómo que OGL? Porque tengo el logotipo Estoy utilizando Action para Para grabar ¿No? Ajá Y hay un Una marca Que dice OGL Y Estaba en 10 Y ahora se puso verde Y está en 28 ¿Cómo que? What? Me preocupa Porque nunca lo había hecho ¿Qué copas estoy? Uy, va Hay mucho Te estoy viendo A través de la pared Si quieres vente para acá Que hay cueva Cuidado Cuidado con la lava ¿Vale? Que hay un Medio Un laguito de lava Por este lado No, si yo Y hasta que voy Ya consigo un poco De hierro Ostras, Schneider Vente para acá Que encontré Mucho Encontré Una gruta Gruta, cueva Lo que sea No estoy hablando Muy fuerte, chicos Porque aquí son las Dos de la mañana ¿Vale? No quiero ver No estamos jugando LOL Después me dijo Bueno Tenemos que grabar Y bueno Vamos a grabar Si quieres No hay problema No hay problema No por mí tampoco Fin de semana Si alguien viene Ahora eso sí Me vino Un Un vecino Como hizo la última vez Con una No con una motosierra Sino con una sierra De mano Tengo 11 niveles De experiencia Y hay obsidiana No hay que encontrar Diamantes De nether No hay que encontrar No hay que encontrar No hay que encontrar No hay que encontrar Bueno Tened el cuánto falta Para que llegue Si yo estoy acá De rato Ah, vale Me hago Teo que Sí, sí Tengo 12 niveles De experiencia Uy, mira Tenías Tenías, bien dicho Por aquí hay Hay 12 Mira mis cosas Como flotan Qué alegría Paseo de 11 niveles De experiencia A 6 Ah, pensé Que iba a perder De más La verdad A ver ¿Te pegaste tú? Sí De A ver A ver A ver A ver A ver Pero por qué Si te Ah Se me rompió El escudo La cucha Tarado Tarado Pero ¿Se me rompió El escudo? Yo qué sé Bajo Ni sé ¿Dónde estás? Yo Digo De acá Guarda con la caída La caída Ah, que tú Bajas No Sí, mi cosa No, la piedra lisa La convirtió En tres bloques Para poner ahí Increíble Yo pensé Que tenía El escudo En el episodio Se va a ver Ustedes van a saber entender Sé que mis suscriptores Entienden Sí, sí Tengo el escudo intacto Nether What the fuck ¿Por qué me morí? No sé No sé No sé Esto por acá Mazurito Hay diamantes ¿Qué tal? No 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 Si es nether aquí somos compañeros, dale Mira tenemos para dos picos, bueno no Haríamos un pico y una, o si quieres hacer nada, mejor vamos a comer los dos picos Hazlo, hazte uno tu y pica obsidiana de ahí atrás, a ver si hicimos por lo menos una mesa de encantamiento Yo me fijo si hay más diamante, vale? Toma Como quien dice, la parte aburrida la haces tu, no? Ah? No, te di tu pico A ver, piquemos los dos puntos que seguro es más rápido, tira agua Esto se pica más rápido así, no? No Yo creo que sería mejor que tu picaras otro Que mejor Porque acá, dos picaron el mismo bloque del lobo y guard No te da la palada esa, cuatro o no? Cuatro Che, te diste cuenta que el pico de diamante ya no es el este y ahora es verde? La verdad no se porque yo tengo el tercer pack Ah, tu no tienes el del Minecraft viejo no? No Por cierto, para volver a entrar al Minecraft, te acordás que la última vez me sacó porque puse un pack de texturas Si Tuve que quitar todos los packs de texturas Para poder entrar a jugar a Minecraft, Minecraft en general otra vez Ah, ah, si es cierto que si, se te había... Se te había jodido esta cosa Si Uy, mira Un diamante Un diamante Uno, eh? En el del... Tepe! Y le tiré el agua fue que lo porde todo Vale, a ver si me quedo hierro Si, no, nada, ¿no? Nadita Vale No, si yo, ahí llevo un pico de hierro A ver, vente para acá y te hago un Eh, ¿te gustas algo? Despedate ¿Tú me ves que sigo prendido fuego? No, si quieres te apago ¿Ya? Toma el nether, ahora vengo No, yo no puedo hacer el barra kill normal Bueno, no me pago ¿Tú me ves? Bueno, ahora espera un minuto y toma el nether, ¿eh? ¿Hasta salir? Toma Ahí está, ¿eh? Es más sencillo, uno se sale Bien buggeado la concha Bien, un pico, el pico, por favor Ah, sí Lo que he perdido ahí no tiene nombre Hace mucho que no perdía tanto Por tan poco Bueno ¿Qué se lo va a hacer? En realidad no por tan poco Piqué un diamante debajo de mí Y me ocurre a la la Miras, later, un diamante Hasta es criticándome el diamante Toma Eh, pero conseguí el logro, ¿eh? Estoy súper contento El logro no valió Si hubiese sido la serie Ah, hay que ponerle un nombre a esta cosa, ¿eh? Pues... ¿Qué podríamos ponerle de nombre? A mí solo se me ocurrió una cosa Es medio ofensiva Y no me la puedo sacar de la cabeza Así que vas a tener que pensar tú Como que medio ofensiva Si... Pensé ayer, tu vieja en... Acabo de pensar, tu vieja en Tanga Y no se me sale Así que... Tenemos un problema Porque es más, me está hasta costando hablar Ya pues Vale Yo voy bien A ver, pinza Sabes que puse en la descripción del video Piense en nombres para la serie del video anterior Y nadie respondió Nadie me dio una respuesta, así que... Respondieron más si era vanilla o era survival Digo... Vanilla o mods Y les interesa más, ¿sabes? Dijeron Ay, hijo de puta, por fin survival Por fin survival, ¿sabes? No entiendo los mods No entiendo la mierda de mods me pusieron Si, lo leí Me dolió, ¿sabes? Pero bueno Si se lo va a hacer Eh, pero a él le gusta el canal Eso es lo que importa No le gusta... No le gustan las series que está subiendo Pero bueno A él le gusta el canal ¿Sabes donde conocí ese... Ese tipo? Ese muchacho? ¿Qué? Qué lobo, ¿qué? Llevando la cuenta de tiempo De unos hombres Medios mayores Que suben videos a Youtube De Minecraft Eh... Contándoles el tiempo Y pidiéndoles Más videos Porque eh... No estaban trayendo lo suficientes al canal Sí No, lo conocí haciendo esa tontería la verdad Acá hay otra... Hijo de puta Un poquito grande este hueco Algo me dice que fuiste por aquí También Sigue la iluminación También que tenemos que encontrar el hueco eh No sé si es este el que tú estabas hablando Pedazo de hueco, pedazo de torta que me lleve No, esa no era pero bueno Bueno De paso investigo un poquito este hueco Eh... Pico de hierro Ya que somos hombres Tapar agujeros en lo nuestro No me quiero gastar el diamante tan rápido ¿Veo que eres por el horno? ¿Cómo? Que yo dejé un horno fundiendo hierrito Muy interesante eh Yo no puedo volver para arriba ¿Cómo que no? Si tienes un pico Ay... Ay, dejé el cubo de agua acá Cuando guardo el juego me pegó un lagazo Sí, me pegó un lagazo siempre que guardas No, lo bueno es que pegue un lagazo Lo importante es que guarde eh Si Si no... Pasa como... Pasa una vez Yo me acuerdo que cuando jugábamos El mapa este de diminutos cuando lo jugábamos Mmm Tuve un error de que no me quería guardar y yo ¿Qué te iba a decir? Hay que ver qué mapa tenemos podemos jugar macho Porque a mí el último de terror Ah, chicos va a seguir... Va... O sea... Ustedes están viendo este es un tercer episodio que va a seguir al canal Pero el primero es la bienvenida como tal de mi vuelta al canal Y... Me trollea más... Más en el canal que no... O sea... En el video que en otra cosa Es que... Es que... Esa... Esa página de mapas macho Hay que tirarla... Hay que tirarla directamente Los dos mapas que jugábamos de esa página Uno se nos guio Y el otro... El otro fue ese Que asco Y si volvemos a jugar... Como yo hice en algún tiempo dentro de la tortuga Dentro de la tortuga... ¿Qué tiene dentro de la tortuga? Hay un mapa que es... Una tortuga gigante con... Con biomitas adentro Y... Tiene su... Ah, sí, ya me acordé En el futuro Gaste una vez con... Este tipo Con... Con Peri Ah, que van a hacer una serie, supuestamente Nunca la hicimos, creo Bah, la hicieron Pero a la vez no O sea, como que... No recuerdo Bueno, el tema es que nunca terminé ese mapa Lo empecé a hacer A ver... Joder... Lucha guaculera Lo empecé a hacer una vez con mods Y llegué a la mitad de la tortuga Y se me petó el computador Y no soy con esa serie Joder... 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 Eh... Eh... Estoy cerca acá de una mineshaft Macho Vale Esas cosas que... Tienes madera ahí, esas cosas Si Ehhh... Si llegas... Mego... El tema es que no se donde... Está el hornito, eh Ah, no, ya tengo todo Ah, vale, vale. Si llegas a la mancha, ahora me hago TP. No, si yo estoy acá. Mira que estoy mirando cositas por acá, que es que hay un poco no de lava, entonces de pronto haya un... Ah, hay que agarrarte las arañas en esta versión, eh, ¿verdad? Ah, eh, no las quites con espada y quítalos con agua, ¿vale? ¿Tienen madera para poder hacer antorchas? Eh, sí. Y si encuentras comida en un cofre, bueno, si encuentras comida en un cofre, avísame, por favor. ¿Necesitas comida o qué? ¿Sabes dónde estamos ahora? ¿Te acordaste el idioma ese de arcilla? Ya, a ver. ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque hay demasiado oro. A ver, eh, toma. A ver, primero te hago esto. Después hago esto, 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 esto. ¿Sabes qué estoy escuchando, no? A ver, ahora ya... Sí. ¡Venerosas! Sí. Ven, 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 ven. Espera un minuto. Mira para allá. Bueno, chicos, aquí terminamos el segundo capítulo de la serie. Enseguida seguimos con el siguiente y no sé si el Nether cortará, qué sé yo, pero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente episodio. Apoyen con likes y recuerden pongan los comentarios, si es que pueden, en nombre de la serie. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!